Ni las remodelaciones ni las adecuaciones en el Estadio Beto Ávila, en las que por cierto se invirtieron 300 millones de pesos, fueron suficientes para evitar que este recinto quedara prácticamente inundado tras las lluvias que se han registrado en el estado de Quintana Roo. En videos que circulan en las redes sociales, se aprecia cómo el agua afectó prácticamente los pasillos que estaban cubiertos por agua que caía de las goteras del inmueble, que apenas fue remodelado por órdenes del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador. El agua llegó hasta el área de los transformadores y la serie entre los tigres de Quintana Roo y los algodoneros de la Unión Laguna fue suspendida debido a las inundaciones del estadio. En redes, los quintanarruenses se han quejado ya que el recurso destinado para la remodelación del estadio era originalmente para combatir el rezago social. Noticias Teleplay ¡Gracias!